Tras la curva de tamburelo, lugar de peregrinaje para miles de aficionados a la Fórmula 1 que aún vienen a mostrarle sus respetos. El 1 de mayo de 1994 perdía la vida el que para muchos es el mejor piloto de la historia, pero la tristeza no debe borrar sus grandes gestas. Porque para Ayrton este circuito siempre fue especial. De hecho aún conserva el récord de 7 poles consecutivas en un mismo trazado, 8 en total. Daba igual si iba subido a un Lotus, a un McLaren dominador o a un inestable Williams. A una vuelta aquí nadie era más rápido que Ayrton. Y Mola es un circuito de piloto y Senna de piloto tenía mucho. Consiguió 8 poles, nada menos, y resultados que aún pudieron ser mejores, de no ser por una retaíla de problemas técnicos que tuvo varios años casi consecutivos. La mecánica del Lotus le privó de la victoria en el 85 y en el 86. Y no fue hasta el 88 con McLaren cuando el brasileño consiguió la primera de sus tres victorias en Imola. La del 89 también fue memorable. Dos compañeros de equipo que acabaron forjando la mayor rivalidad de la Fórmula 1. Aunque el francés y Nigel Mansell con 3 y 2 triunfos respectivamente también dejaron su huella en el trazado italiano, sin duda Senna fue el piloto que más buscó los límites de Imola hasta su último día. 1994. Llegamos a uno de los fines de semana más trágicos de la historia de la Fórmula 1. Entrenamientos libres. El brutal accidente de Rubens Barrichello del que milagrosamente salió ileso, parecía un aviso del destino de lo que aún estaba por llegar. Fue un fin de semana para mí el más amargo de todos los cuarenta y pico años que llevo en la Fórmula 1, el peor con diferencia. Una serie de desgracias que continuó el sábado con el terrible accidente de Roland Rachenberger en clasificación. Su cuerpo inerte hacía temer lo peor. Y el fatal desenlace no tardó en confirmarse. El piloto austriaco perdía la vida ante la conmoción de todo el paddock, incluido el propio Ayrton Senna. Senna no quería correr, pero tampoco quería dejarle a Schumacher que corriera solo. Es decir, él ya no había sumado todavía ningún punto en ese campeonato y no podía permitirse el lujo de dejarle otra vez otra carrera sin correr. Un ambiente de tristeza recorría el circuito el domingo. Salir a la pista teniendo en la mente la muerte reciente de un compañero no parecía la mejor de las ideas, pero la carrera se acabaría disputando. Además, ya había empezado la carrera mal, se repitió la salida por un accidente bastante fuerte. Tú sabes que esto del destino es así. La fatalidad estaba ahí a la vuelta de la primera curva en el tamburelo. Tamburelo, una curva para siempre maldita que el Williams de Ayrton Senna no pudo trazar a más de 290 kilómetros por hora. Chocando irremediablemente contra el muro. Yo estaba justo viéndolo pasar, pasó y lo que oí fue el estruendo. Fue como una explosión. Los corazones de todos los amantes de la Fórmula 1 se encogían. Segundos dramáticos en los que el piloto no era capaz de salir del coche. Imola es un circuito bastante complicado para llegar a los sitios. Y un amigo fue hasta allá, un italiano, Angelo Orsi. Él hizo las fotos cuando le quitaban el casco, pero las diapositivas aquellas nunca salieron a la luz y él las destruyó. Cuando llegaron las asistencias médicas, poco pudieron hacer. Horas después se confirmaba la muerte de Ayrton Senna. Nos enteramos incluso antes de que se reanudara la carrera. La chica que trabajaba con Ayrton en el tema de prensa ya nos dijo que prácticamente cuando se lo llevaron estaba ya cerebralmente muerto, aunque el corazón todavía le seguía latiendo. Poco importaba el resultado de la carrera. Se acababa de ir un genio, una leyenda. Lo que nunca entendimos fue por qué se reanudó la carrera. Bernier Creston tenía otras ideas que las que se tienen ahora. Y el show debía continuar y continuó. Y bueno, pues para mí fue un shock. Gracias. 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 Gracias.